qué pasa gamers bienvenidos al directo y bueno y bienvenidos por si lo veis en diferido o en vídeo ya bueno pues estamos con la de carenado la pc 12 y bueno hubo hace ya bastante ya tiene bastante tiempo que hubo una actualización y bueno tenía algunos fallos al pues a ver qué tal qué tal va bueno uno de los fallos era que la batería no cargaba creo que ya han resuelto el tema el fallo este y bueno veremos a ver si sale algún fallo más o qué bueno la ruta que voy a hacer no va a ser muy larga va a ser de palma de mallorca a alicante y bueno vamos a hacerlo en ifr por supuesto y vámonos adentro a abrochar los cinturones ya tenemos aquí la cabina esto lo vamos a escondiendo bueno luego tenemos que voy a utilizar el hauler 2 así que esperadme un momentito que prepare los pasajeros vale un momentito que hay otra cosa que hacía tiempo que no hacía directos de aquí en esta plataforma en twitch y no sé qué tal se saldrá después el ms o sea fly simulator hace también tiempo que no lo toco será una aventura porque después de actualizaciones y si todo el tema pues no sé qué tal irá bueno ahora se os he pasado del little map aquí aquí tenemos a ir hauler 2 vale pues tengo el avión comprado así que voy a coger ésta vamos a llevar pasajeros y vamos a ir a alicante vale y los tenemos en clase business y que vamos a ir acomodándolos puedo llevar hasta 7 pero bueno podemos llevar menos con 5 mira bien nos ganaríamos 3.290 o sea 3.290 euros lo vamos a poner en clase ejecutiva la hora voy a poner que sea a las 10 de la mañana y nada y nada le damos a volar esto nada el combustible que voy a utilizar más o menos por la mitad y fr voy a llevar un nivel de vuelo de 21.000 pies aceptamos y venga y ok habrá que esperar a que los pasajeros se embarquen vale pues ya los tenemos vale pues ahora voy a quitar ya todo esto vamos otra vez a la cabina y vamos a empezar a cerrar puertas quitar elementos estáticos la external power cargodor y pasajeros y luego que tengo una cosa voy a ir con y con el gtn 750 vale vale pues una vez ya dentro lo primero la válvula de fuel abierta pues le damos a standby bus vale y podemos encender ya las luces de navegación vale y voy a preparar el plan de vuelo que sería el siguiente vale iríamos por va a ver y herbu directamente bueno aquí tenemos a ver lo voy a poner por aquí en el chat vale ahí tenemos el plan de vuelo y así lo veo vale pues nada vamos a la cabina ya tengo el garmin 430 preparado vale y flight plan vale vamos a cargar el plan de vuelo a ver si me acuerdo como era epa muy bien pues enter y el siguiente sería ya podemos poner directamente el primer punto que sería va a ver enter vale y ahora herbu vale aquí lo tenemos y enter y ahora ya el destino que sería clima eco alfa lima y enter vale ya lo tenemos vale ahora a ver si puedo poner el procedimiento de salida que y no voy mal según este metal sería sería la pista 06 derecha vale y parter enter y creo que es va b4 b4 bravo esta por la 6 derecha enter y enter vale vale pues creo que ya podemos empezar a arrancar o hacer el patchback vale vale pues batería en on batería 2 a ver si me acuerdo vale bitcoin y venga hola muy buena gerai que tal como estas oye que hace tiempo que no estoy aquí con el flight simulator y bueno voy a probar la pc12 que ya me moría de ganas ya veremos si no hago alguna pifiada y bueno pues voy a preparar ya el patchback a ver que mire por donde tengo que dar la vuelta vale sería morro hacia el este si si procedimientos más o menos a ver si más o menos lo tengo bien aquí debe ser la calle vale lo que hacía mucho tiempo que no tocaba el flight simulator y bueno si con las actualizaciones han tocado algo y me jode algo pues ya veremos vale tengo la batería beacon encendida navegación también ya veremos cómo está esto así no me dejo nada venga voy a voy a hacer el patchback liberamos freno bueno aquí el maestro se va a preparar para remolcarnos oye el avión este me encanta bueno tuvo unos fallos pero la última actualización que han hecho creo que han mejorado unos fallos que quedaban ya veremos si no me salen otros el vuelo que voy a hacer va a ser no va a ser muy largo va a ser de palma de mallorca hasta alicante y nada este avión ya lo tuve desde con fsx y era una pasada oye ahora estoy acostumbrado a según qué aspectos de fsx de girar la cámara y tal y este me hace otras cosas bueno habré puesto el freno de estacionamiento bueno bueno chicos bienvenidos a todos los que hayáis entrado tanto si decís algo como si no y venga vamos a ponerlo ya tenemos batería venga starter y esto ya empezará a arrancar una vez que esto esté en 13 vale ahora ponemos esto en modo idle modo idle vamos si bueno vamos a generadores vamos a apagar ya standby bus y lo que a mí me choca es que me salga los amperios los amperajes en negativos esto esto antes no no me salía vale conectamos la aviónica y esto mientras pues irá calentando motores quieto quieto pues no tenía las el freno de estacionamiento puesto mira ya estoy cerca de pista así a lo tonto ya estoy cerca de pista vale que más tenía que tocar vamos conectando las boots propulsión los inerciales los smoking sistema ya conecto las winds y reconocimiento bueno las winds me parece que de día no hace falta si no voy mal luego por aquí bueno todos estos parámetros están en verde está armado esto que le pasa porque no se me pone con el mapa de noche si vale esto no me va bien ahora el gtn voy a poner el 530 y me deja un poco y me no 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 me no 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 Tenemos los GPS Bueno, voy a cargar La salida Es Bave 4 Bravo Y Enter Y no sé por qué no me sale Bueno, algo sí Bueno, ya veré A ver qué pasa Vale Tenemos un QNH 1004 Vale 1004 Sí, también Ascenso Rumbo de pista 1500 AGL Y directo al primer punto Vamos a poner Creo que si no voy mal Eran 7000 pies El nivel de transición Y no voy mal Ahora no me acuerdo Bueno, después Esta pantalla También la tengo que Ajá Vale 6000 6000 Y no voy a dar mil luego el heading donde era vale aquí, aquí está lo del heading hostia pero no lo veo ahora vale, 1.013 o inferior son 1.500 pies más si es 1.014 o superior 1.000 pies más vale, el descenso según cune h del campo vale luego también no es lo mismo un directo que hacer un vídeo que está todo preparado aquí, bueno, el oxígeno también tengo que tenerlo activado ah, y había que programar donde era por aquí, vale, la presurización en 21.000 pies por aquí, 22 esto está en auto, vale y de momento la batería no se me descarga esto va bien ahora, donde era para el piloto automático poner navegación aquí vale, yaudamper y fly directo aquí y por qué no se me pone o sea que lo tengo que poner cuando ponga el piloto automático es cosa más rara bueno, lo demás creo que está todo bien vale, pues ya creo que estaba ahí cerca de pista voy a verlo sí, correcto ya puedo poner las strokes así y venga me voy a ir situando y bueno ya veremos si no me la pego vale, aquí quieto vale, aquí quieto landing lights taxi fuera y luego tenemos que poner el el modo fly al que no lo pilla ahora vale, esto empieza a revolucionarse venga vámonos vamos que me meto una castaña son manías mías me está pegando algunos lagazos vale 80 nudos para arriba bueno ya he salido sin flaps vale vale tren arriba modo nav bueno bueno el transponder voy a ponerlo en modo on y aquí donde tiene el modo on aquí modo on vale 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 sí que me lleva al punto vamos a ver no 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 Bueno y ya le voy a poner directamente nivel de vuelo 21.000 pies. Vale. Bueno según esto está haciendo el plan de vuelo. Vale. Voy a poner el heading en rumbo norte. Norte verdadero vamos. Vuelo. 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 Vale. 10.000 pies. Voy a apagar las landing lights. Vale. Apagadas. Y podemos quitar lo de los asientos cinturones. Vuelo. Vuelo. Vuelar. Vuelo. Vuelo. Bueno y parece que va de puta madre Es el generador invertido Y bueno más o menos este avión puede que vaya como la TVM 900 Pero vamos, puede que vaya, no quiere decir que sea igual Aparte físicamente tiene unas diferencias Este modelo tiene el timón de profundidad, lo tiene aquí arriba Y la TVM la tiene abajo Y de aspecto se parecen mucho Pero se diferencian en ese aspecto Y aparte de otros más Bueno no me sale la trazada pero la está haciendo Me faltará planificar la llegada La Star la tendré que planificar Esto lo haré cuando esté en crucero Bueno y una cosa que quería probar es el panel este De aquí superior A ver lo marcaré por aquí Y de momento parece que va bien A 122 nudos de Ground Speed No está mal Vamos, es un avión que va bastante rapidito Muy rápido Para hacer IFR va genial A lo que vamos, me pongo a hacer un directo de aquí En Twitch y cojo nada más la Pilatus Y hacía más tiempo que no cogía ni Flight Simulator Ni menos la Pilatus En menudo fregado me meto Luego pasa lo que pasa Que hago algún desastre Bueno, ahora ya voy un poquito más tranquilo Ahora ya está Ya casi llegando a crucero Bueno, que coño llegando a crucero Si se ha pasado ¿Será Mamón? Venga pues Lo voy a poner 21.000 pies Coño, y ahora está subiendo La madre que le trajo Ahora Ahora Yo no me llevo a dar cuenta Esto empieza a subir, a subir, a subir Hasta que entre en pérdida Todos nos equivocamos No somos perfectos Vamos, y yo menos O sea, yo Yo más El que más me equivoco Hago cada despiste No, claro Que va, que va Gerai No hay que darle más vueltas Aparte Aparte lo que tiene Flight Simulator Que cada 2x3 Están haciendo actualizaciones Y Te puedes encontrar sorpresas Pero sorpresas varias Bueno, parece que sí Que está nivelando Que está nivelando No a 21.000 pies Sino 100 pies Por encima Pero bueno Me daré por satisfecho No sé si es el modelo De este avión O si son todos los aviones El QNH Es verdad Verdad Sí, sí, sí Lo tengo en el nivel de campo Sí Lo tengo que poner estándar Cierto Bueno Si le doy así Directamente ¿Ves? Otra cosa que me había olvidado Bueno Mientras estoy ya En crucero Voy a ir preparando La llegada Bueno Voy a poner El metal De alicante Ahí tenemos Un viento variable Dos nudos Buena visibilidad Y lluvia débil Escasas nubes A 5.800 pies 1003 De QNH Pues podríamos poner La pista 1-0 Que tiene ILS Venimos por Herbu Así que Herbu2Lima O Herbu2Mike Vale Voy a pillar La Herbu2Mike Así Esa rival Y por qué No me sale Que raro No me sale Herbu Mira Le voy a dar Directamente La ILS 1-0 Por transición Alto Si eso Es que es raro Me salen Las de Palma Efectivamente Pero las de Alicante No me salían Ya veremos Que sale De aquí En una Una aproximación O salida De Barcelona También me pasaba Algo similar Que unas Unas pistas No me salían Y es muy raro Pero bueno Ya sabemos Que Flight Simulator A veces Te da Estas sorpresas Voy muy despacio Para ir En Ground Speed Esto Sigue Marcando 100 pies Por encima Me nivela A 100 pies Por encima Yo creo Que esto Es un Bug Si Porque Otra Otra Cosa No puede ser Si Voy a ponerlo A 20.900 Vale Ahí Quieto Y Según Little Land Map Me va A 21.000 Pies Vale Normal Que vaya Despacio Porque Tengo Un Viento De Cara De 54 Nudos Ahora Lo pasaré Aquí Se puede ver Según Little Land Map Tengo Un Viento Casi Encarado De 54 Nudos En Contra Esto Hace Que Me frene Bastante Pues Menos Mal Que No He 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 Bueno El avión Se ve Guapo Incluso Le he Puesto La Matrícula Bueno Ya Estamos Llegando Por Ibiza De Fuel Parece Que Voy Bien Vale Ahora Ahora Acertado Con La Pantalla Antes Estaba Un Rato Peleándome Con La Pantalla A ver Voy A Volver A Probar El Procedimiento Select Arrival Ahora Me Sale Herbu Creo Creo Que Era Herbu 2 Mike Lo Voy A Confirmar Era Herbu 2 Mike Enter Y Load Vale Luego Ahora La Aproximación Enter Y Ahora Era La ILS Por Build 1 No Hoy Me he equivocado Approach ILS Zulu Ahora Sí Vilna Y Load Vale Ahora Sí Ahora Sí Iremos Por La Que Quería Ir Vale Ahora Ya Está Ya Lo Tengo Programado La Start Y La Aproximación Bueno Según Little La Map Voy A 217 Nudos De Ground Speed Lo Que Me Sale En El Panel Yo No Si Está Congelado Ya Voy A Poner El Modo Un Momentito Esto En El Modo Heading V Log Y Voy A Poner El Curso En Aquí En Modo En Rumbo 100 Vale Aquí Vamos A Poner En Modo GPS Bueno La Orientación Es 99 Bueno Solo Un Grado De Diferencia Le He Puesto Ya Me Estaba Desviando De La Ruta Vale Buen Provecho Yerai Y Gracias Por Entrar Al Directo Y Perdonad Chavales De Que No Haga Filigranas De Convencional Y Todo Eso Porque Ya Veis Con El Tiempo Que Hacía Que No Tocaba El Simulador Y Vamos Hubiese Sido Imposible Ya He 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 Y Vamos Para Terminar Al De Rematar Hoy Lo Voy a Hacer Todo En Automático Y Sin Complicarme Y Aún Así Ya Me Estoy Complicando Por Coger Este Avión bueno, aún me queda para iniciar el descenso bueno, aquí ¿qué cogerá? ¿me herbut directamente hacia Alicante? ¿o me hará la Star? vamos, lo que me temía pues vamos a activar el otro ahora vale me imaginaba, no sé por qué pero me imaginaba que me haría alguna trastada bueno, y otra cosa que tendría que hacer es coger la frecuencia del localizador es 110, 30 vale, y lo dejamos activo y vamos a ver por aquí tenemos una restricción de altitud a 7000 pies en Vilna y por debajo de 220 nudos bueno, la batería ya no se descarga como antes esto sí que va bien vale, estamos a unas 27 millas de inicial descenso así que ya voy a poner activar los asientos cinturones y voy a empezar y voy a empezar a preparar el siguiente nivel de altitud vale, este será la aproximación que vamos a hacer de altitud llegaremos hasta Vilna supongo que haremos este rodeo y después cogeremos ya lo que es la aproximación hasta alt bueno, no alt está justo en Alicante esta sería Delta 290 Tango y bueno ya haríamos el aterrizaje bueno, estamos a 16 millas para iniciar descenso así que ya empezaré ya a proceder bueno y antes de llegar a Vilna tendré que activar la aproximación vale dejaré lo dejaré preparado vale voy a activar ya la aproximación vale vamos a activar las luces de aterrizaje vale estamos haciendo esta curva bueno este giro o vira y ya estamos alcanzando 7000 pies vamos a poner ya el altímetro de campo vale siguiente nivel de vuelo será 5900 bueno 6.000 6.000 pies en cuanto pasemos Vilna vale voy a preparar ya 6.000 pies bueno y luego el siguiente nivel de altitud será 4200 esto el arco de M&M lo está haciendo de aquella manera vale 4200 vale procedimiento activamos vectores finales vale ya reducimos potencia vale interceptado por el localizador venga un punto de flat venga y tren abajo vale otro punto de flat y esto para ir bien es unos 80 nudos para aterrizar hombre que hay de tu vida cuánto tiempo ya llegas cuando estoy terminando ahora lo que te has perdido el inicio ha sido desastroso desastroso pues nada cuando he arrancado motores en vez de tener el freno de estacionamiento creía que lo tenía puesto y nada que el avión ha empezado a caminar el solito ya se me ha ido hasta cerca de pista ya ya en pista a punto para despegar no ha hecho falta ni hacer el rodaje vaya ha habido una desconexión pues eso que que iba como el culo el ahora lo actualizaron y va un poquito mejor el que no va bien soy yo bueno aquí también hace un día de perros bueno se ve espectacular y ahora este cambio de iluminación vale piloto automático fuera y a ver que que hostia le doy y le doy le doy le doy le doy uy, como se encabrita este vale, vamos a salir por aquí vale, quieto lo primero vamos a esto vamos a ponerlo en idle en ground idle vale, que no me salía luego taxi on landing off y estrobos fuera vale, a ver donde aparco pues yo que sé cualquier stand de por aquí el que más rabia me dé venga, voy a ir al 16 y esto se acelera un montón que tengo que ir frenando bueno, entraré por aquí no veas lo que se acelera venga, lo voy a dejar aquí en este stand vale, quieto ahí vale, taxi off vamos a apagar todo esto de aquí apagamos aviónica apagamos generadores y cortamos listo y listo cortamos la la válvula de fuel y con fuera reconocimiento también y vamos apagando todo este tema los smoking y si también fuera vale ahora podemos poner el stand by bus y apagamos batería 1 y 2 bueno pues esto ha sido todo y bueno ya también podemos apagarlo todo y vamos a sacar vamos a abrir las puertas de pasajero y las de cargo vale sí, 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 sí se me ha cortado igual por los frames o lo que sea se me ha cortado pero nada he vuelto he vuelto vale pues aquí estamos en Alicante vamos a ver cómo está cómo está el tema del air hauler 2 a ver qué ha pasado os lo voy a enseñar por aquí bueno 100% vale y terminamos el vuelo sí sí, puede ser a ver los tengo medio pero igual para IFR los hubiese podido bajar más dejarlo más bajo incluso quitar meteo real y todo eso y hubiese ido mejor más con los frames más fluidos pero bueno no pasa nada lo he podido hacer ha sido un poco accidentado entre que hacía tiempo que no transmitía en Twitch y después que no tocaba simulador para nada es que muy poco muy poco lo tocaba digo venga tendría que hacer algún directito a ver qué pasa por aquí en fin bueno pues ya está esto listo vemos un poquito el escenario del aeropuerto de Alicante claro qué pasa vamos a meternos por dentro bueno por aquí no tiene no tiene mucha cosa a ver igual por aquí sí aquí ya sí aquí ya ya hay cosas la terminal bueno pues nada se ha hecho ya como dos horas y pico que llevo de directo bueno ya has visto el panel que he puesto el panel este que he puesto me he puesto por aquí por aquí arriba que lo he estrenado hoy quería probar a ver qué tal iba que me ha quedado como congelado está todavía que me pone 118 nudos de ground speed que veamos ya estoy ya he parado pero bueno igual después lo perfeccione un poquito más no sé ya veré bueno pues nada con esto voy a ver si a ver quién hay por aquí que haga the flight simulator bueno tenemos a roc 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 lobo dudu bienvenido bienvenido al canal gracias por ese follow muchas gracias venga vamos a ver a roc 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 vamos impronunciable a ver si le hacemos un array con los que seamos venga pues chicos paso a la siguiente pantalla venga saludos y hasta otro próximo directo suscríbete activa la campanita dale like y comparte con tus amigos gracias